Muy buenas a todos, aquí el BABAB8Games en un nuevo video de... Pokémon Edición Negra Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, no sé si les recomiendo echarle un vistazo Ya que si no recuerdo mal, el capítulo anterior digamos fue un capítulo de exploración Ya que lo que hicimos fue simplemente investigar toda la ruta 4, absolutamente toda la ruta 4 Para encontrar todos los ítems, excepto este camino, el cual lo acabo de descubrir en estos Precisos momentos, pero bueno Digamos que en el capítulo anterior exploramos el 90% de esta ruta Porque no me había dado cuenta de este camino Así que el día de hoy vamos a explorar rápidamente este trozo de ruta Y ya comenzamos o avanzamos en la historia principal Pero antes de eso chicos, quiero rápidamente mostrarles que le veía un poquito a Joel F Lo subí a el nivel 22 por el simple hecho de que Aprovechando que era un poco muy nuevo, me apetecía ponerlo a la par que todos Y más porque este con chisme se ve que es terrible Glass Cannon, o sea se ve súper débil pero tiene un ataque bastante fuerte Y también, aparte de mostrarles el nivel, quiero mostrarles sus datos Ya que siento que salió raro, no diría que malo pero raro Ya que la defensa la tiene de bufada, tiene solo 22 de defensa Y la defensa especial la tiene bufada entre comillas Pero creo que es como su stat que menos escala Por lo cual su defensa especial está a la par que la defensa Siento que en tema de defensa salió bastante Me, un me pero bastante fuerte además Pero el ataque, joder el ataque 41 de ataque, que weá ¿Dónde vas compañero? Creo que tienes más que Mike Y mira que Mike es, es Mike Tienes lo mismo que Mike Pero Mike tiene más defensas, eh Bueno, creo que me gusta más Mike Pero al fin y al cabo este conchismay es el tipo tierra siniestro Así que nos pase el carrito contra los oponentes que sean débiles a esto Y salió con la habilidad de intimidación Exactamente igual que Mike Así que podemos ir intercalando entre estos y estaría bastante bien O sea que, creo de momento contra teams físicos Por ese modo, no deberíamos de tener ningún, pero que ningún problema Pero bueno, en fin, de hecho eso Vamos a hablar con estos compañeros a ver que tienen que contarme Y a ver si de casualidad me dan algo ¡Opa! ¡Qué buena pieza! A ver si ha habido suerte y es una ganadora ¿Una pieza? ¿Pieza de qué compañero? ¿Qué pescaste? ¿Pescaste una botella con una pieza adentro? Con un boleto de lotería, ¿se imaginan? Y el boleto de lotería justamente tiene el número ganador Esto sería buena suerte, entre comillas Porque pescaste una botella Pero muy buena suerte porque ganaste Vale, Baskulin, ¿qué tipo es? Baskulin, Pokémon Veamos, veamos, veamos Pokémon.com Esta página me gustó bastante, eh Pokémon.com Barrita es Barrita Pokédex Barrita, bueno, al Pokémon Me gustó bastante porque te dice el tipo que es Te dice cuántos stats tiene Baskulin tiene buen ataque Tiene buena defensa Y aparte te dice su debilidad Y este tipo planta eléctrico O sea, está muy, muy, muy bien Así que dicho eso Vamos a cambiar a Jafar Sin pensármelo dos veces Porque aparte este compañero No tiene nada de defensa Así que no me apetece Lo único que quizá Sería genial para mejorar esta página Sería que te dijera Este Pokémon es fuerte contra esto O sea, ya te están diciendo Su tipo y su debilidad Estaría genial que te dijera Es fuerte Contra esto O sea, sí, estaría genial No sé, a mí me parece Bastante bien Porque, por ejemplo No sé si es fuerte Contra el tipo tierra De hecho, quizá cargar A todo mi team No estaría nada mal Para que me dijera A la página contra Que es débil Y ya ir teniendo cuidado De hecho, vamos a mantener abierto El de... O el F ¿Cómo se llamaba? Vale ¿Qué Pokémon me sacaba ahora? Otro más por ahí Vale, vamos a seguir luchando ¿Cómo se llamaba? Sandy Sandy Pokémon Porque ese sí me interesa Bastante Pero muchísimo además Saber ¿Quién es Vaya? Ah, vale Vale, vale, vale Ya decía yo que voy a Me interesa bastante saber A que es débil Porque este conchismo Es débil a todo Wow Creo que soy más rápido No estoy muy seguro De si soy más rápido, eh Así que vamos a cambiar Es de tipo agua Así que en mí Que debería de poder Sin ningún problema Es débil al agua Es débil al planta Es débil al hielo Es débil al lucha Es débil al bicho Es débil al hada Qué bueno que cambié Es débil al agua Sí, voy a mantener La página abierta De Sandy, eh Porque no me apetece Que me lo one-shoten La verdad Vale, baja caca Y aparte también Se hace damage Vamos con un placaje Y ese Vasculin Debería de morir, ¿no? Vale, es más rápido que yo Pero a Vaya Creo que a Vaya Tiene prioridad Si no recuerdo mal Bueno, y es que aparte Vasculin Como dije Tiene muy buena velocidad Y muy buen ataque Vale La arena me salandea Y me saca otro Vasculin ¿En serio? ¿Pero a dónde vas con tantos Vasculin? Me gustaría sacar a Joel Para que debufe Y sacar a Mike Para que no me haga tanto daño Y debufarlo dos veces En vez de no debufarlo Pero bueno Vamos con... A VIVAR Porque Mike Es el que va a carrear Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe ¿Cuánto me bajó? No tengo ni idea No estoy muy seguro De si lo mato Con un derribo Y es que aparte Creo que no soy rápido Así que prefiero no jugármela Por favor compañero No me saques crítico Si me saca crítico Creo que muero Efectivamente Si me sacaba crítico Estaba muertísimo Vale La arena nos salandea Y estoy mal de vida Estamos teniendo un combate Algo complicado Nada más empezar Eso no me inspira Bastante confianza La verdad Pero bueno Vamos a sacar a Isaac Que con un ataque rápido Debería de cargárselo Y además Isaac Tiene buena defensa No sé si este compañero Va por... Crítico Vale, vale, vale No me bajó tanto Para haber sido crítico Además este compañero Tiene buena defensa Así que no debería De tener ningún problema Aunque no sé Si estos van por ataque normal Que yo creo que sí O por ataque especial Vale 277 puntos de experiencia Y que Pokémon me saca Otro Vaseline Joder No me lo imaginé No me lo esperaba Absolutamente Pero para nada Vale, vamos a sacar a Joel Para que debufe Y después sacamos a... Ya veremos a quien salvo A Ruiz Puede ser Agua contra agua Vale Joel va a subir al nivel 23 Perfecto Creo Me está leveleando mucho Y no me gusta mucho eso Si, voy a sacar a Ruiz De hecho tiene defensas Caca Así que deduzco Le debe de bajar casi lo mismo Aunque bueno Soy del mismo elemento Pero él también No me va a ser muy eficaz Así que a ver qué pasa A ver cuánto me baja Efectivamente Caca Hice el R Lo cual está genial Vale, vamos con un... Disparo lodo De hecho A ver cuánto le baja En serio Ruiz, compañero Retrocediste Ante un basculin Ante ese pescadito feo No puedes, eh Vale, disparo lodo A ver cuánto le baja Le baja bien Pero tengo que cambiar Porque donde me saque un crítico Voy a llorar Y no quiero llorar Compañero Llorar no es... Vamos con un disparo lodo YOLO A cualquier aparte Me baja caca Así que aunque me saque el crítico No pasa nada Vale Y ese basculin Ya debería de morir ¿Verdad? En serio Bueno Eh... Ahí está, compañero Ven simplemente a tanquear Y ya que ese basculin Muera gracias a la arena ¿Tengo que ir a curar? ¿Neta? Voy a pausar, eh Ya quiero empezar a ir rápido Creo que voy a pausar Porque no quiero perder tiempo Yeta a curar Vale, y ese basculin Está muertísimo Vale, creo que ahí se suba el mes 23 Exacto Perfecto Le aumenta los stats Ataque 40 Ataque especial 26 Ok Ruiz sube de... Digo, gana experiencia Y juega el F Sube de nivel Al nivel 23 No vi cuánto le subieron los stats Pero bueno ¡La victoria se me ha escapado! ¡Eres una pieza demasiado grande! Le voy a ganar 512 pocas dólares por vencer Y como digo chicos Voy a pausar Voy a ir a curar Y ahorita nos vemos Se va a trabar un poquito la cámara Pero bueno Es preferible a perder tiempo Creo yo Vale chicos Ya está Ya fui a curar A ver si se desbuguea rápido la cámara Espero que sí De hecho por eso empecé Digamos Eh... Otra vez la grabación Desde estas opciones Porque cambia absolutamente todo Vale Yo creo que ya está desbugueado Eh... Rápidamente chicos Quiero decirles que Cambié los ítems Le di a Jafar el repartir experiencia A Joel F Le di la garra rápida Y a Isaac G Le volví a dar el periscopio El cual no sé por qué No lo tenía equipado Pero bueno En fin ¡Mueves compañero! ¡Mueves a resiste a los encantos de bienzuelo! ¡Mueves a combatir con esos! 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 ¡Oh wow! ¿Quién se lo hubiera imaginado? Yo no Vale Pero eso es un tema de más nivel Así que cuidado Sí que es cierto que tiene menos Lo cual está bastante bien Pero hay que tener cuidado Vale Vamos a sacar a Jafar Vamos a sacar a Jafar Y vamos a empezar Ahora sí que sí Con unos drenadoras Porque siento que la podía hacer rato Al no haber utilizado drenadoras Acuayet me debería de bajar muy poquito ¿Cuánto baja? ¿Como unos 6 peces? Bueno 7 Casi Casi latino Soy un poquito vidente No mucho Vale Drenadoras No me va a curar tanto Pero se agradece Vale No me bajo tanto Como 12 creo Me voy a curar 6 Así que está bien Está bien A la edad A la edad Vale Y ahora al drenadoras Le hace otro poquito more de damajes Por cierto Juez Tiene una habilidad Que funciona bastante extraño Algo en plan de Si el Pokémon rival Ya ha recibido daño En este turno Esta habilidad Hace el doble Eso sirve para duelos En equipo ¿No? Duelos tag Iba a decir Pero O sea Eso está 100% seguro Pero funciona A lo mejor Poniendo un debuff Como arena O algo así O simplemente Es 100% seguro Para duelos En equipo Y ya estaría Simplemente quería preguntarles eso De hecho Quizá Le conservo la habilidad Por si de casualidad Voy acá a la izquierda Donde estaba El team ese El equipo No un team No el team plasma Pero había un equipo A eso me refiero Vale Ese más Ya debería de morir Pero es más rápido Que yo Aquayet Vale Me baja muy poquito Me baja 7 Así que me debo De quedar a 22 PS ¿Cierto? Cierto Vale Pues voy a tener que volver A cambiar de Pokémon Ya estar compañeros Te están reventando Ya quiero evolucionarte Pero me dijeron Que te evolucionara Hasta el 32 42 42 32 creo No estaba tan lejano Su nivel para evolucionar Pero todavía estaba Lejos Suena muy raro Que no estaba tan lejano Pero está lejos Ojo Pero Sabenme a lo que me refiero Que Falta Pero no tanto Vale Vamos a sacar a Hue Para que debufe Ahora vamos a sacar a Mike Para que debufe Y que Mike Ya se encargue de esto Mike compañero Además de que es nivel 21 Así que está bien sacarlo Creo que entre Jafar y él Son los más bajitos Bueno Aunque creo que Jafar subió el nivel Y no se me asegura Pero bueno En fin Lo debufe Un poquito más Me utiliza mordisco Me baja 6 PS Pero ¿Dónde vas con esa caca de dama Que es compañero? Vamos con un derribo Y a ver si lo derribamos Guardia Baja ¿Qué hace eso? Vale No me baja tanto Me daba miedo que me fueran a bajar bastante Y después yo con mi derribo Suicidarme Vale La arena lo zarandea A mí también Vamos con un placaje Y ese basculin Está muertísimo Pues al final derribo Como que no baja tanto No tienen casi defensa Esos Pokémon Y me aguantó bien Bajó la mitad Y como digo No tienen tanta defensa Hasta la wiki Lo cual me preocupa Pero bueno ¡Al final! ¿Quién sabe qué? ¿Qué ha picado o algo así? Vale Ya estaría ¿Cierto? Cierto Vale Y más camino por arriba Y arriba habían objetos Así que el camino de arriba Me interesa Pero Quiero ir a curar Me apetece curar Necesito curar Pero bueno De momento continuamos Algo tal que así Con nuestra vida Vale Aquí no parece que haya nada De hecho Tenemos que pasar por el frente De ella Es bastante obvio Pero está ahí Campeando Pero bueno Ahí me han encontrado Super Perfecto Lo hubiera hecho bastante Más feliz Una Super Poti Pero bueno No pasa nada Buenas compañera Que me cuentas Con esa tormenta de arena No puede haber nada Por eso He decidido retarte A un combate ¿Por qué? No veo el potencial Que hay en mí O algo así Vale Eh ¿Cuántos Pokémon? ¿Dos Pokémon? ¿Qué Pokémon? He ahí La pregunta del millón Un Timbole Vale Timbole me da bastante igual Bueno no Porque le hace counter A Poe Le hace counter A Admin Jafar Está debufadísimo Bueno Debufadísimo Está erillísimo Quizá no me da tanto igual Eh Como yo pensaba Vamos a sacar A Isaac Estaría bien Bueno No tiene muy buena Defensa especial Que digamos ¿Ruiz? Soy más nivel Pues sí Timbole versus Timbole ¿Qué Timbole será mejor? Obviamente el mío Porque yo lo entreno Con cariño Y este no Este tiene careta triste Tiene cara como de Help me please Kill me please Vale Espero que él no tenga Disparo Lodo A ver ¿Cuánto le baja? Vale Casi la mitad Le baja la velocidad Perfecto Aunque ya era más rápido Yo Supersónico ¿Cuánto le baja Supersónico? Yo igual tengo Supersónico Vale Más que bajar Confunde Ok Quizá haberlo utilizado También Supersónico Hubiera estado bien Vamos con un disparo Lodo Si no lo fallo Está muertísimo Porque creo que la arena Lo mata en el siguiente turno ¿Verdad? Vale No me bajo tanto Bien 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 ¿Cuánto le baja? Pero me da miedo Que creo que si tiene también Disparo Lodo Muero No te hieras No te hieras Si tú no tengas Disparo Lodo Vale Disparo Lodo Lo matas Dime que lo matas Por favor Se queda Se queda un pez No me hagan Disparo Lodo También Disparo Lodo Vale Me baja muy poquito Qué miedo He pasado miedo Pensaba que con el disparo Lodo Me iba a bajar casi lo mismo que yo A ver Si sabía que no me iba a bajar Exactamente lo mismo Porque yo tengo más ataque Pero pensaba que Pues me iba a bajar A dejarme rojo Vale Jafar quiere aprender un movimiento ¿Qué? Bomba Germen Lanza al objetivo Una descarga de semillas explosivas Desde arriba No me acuerdo Qué movimientos me dijeron Que le dejara Lo cual es bastante malo 35 Y este 80 O sea Creo que es bastante Obvio que este es bastante mejor Es que Hierbalazo También estaría bien quitárselo Porque es especial Y este compañero no tiene tanto Pero contra Pokémon pesados Entonces estaría bastante bien Y además el átigo sepa No tiene algo que digas Joder Se los voy a dejar Porque tiene posibilidad De bajar defensa O algo por el estilo Simplemente es lo mismo Pero más bajo Quizá lo único que me da miedo Es que Bomba Germen Sea en plan de Tiene posibilidad De pegarte unas 5 veces Pero no dice Y normalmente te lo aclaran Para que no hagas cambios Tontos Otro tipo Ole En serio Pues es el turno de Aizan Aizan debe de poder realmente Sin ningún problema Hace rato no lo saqué Porque Sacarlo Y que me peguen de primeras Ahí sí que hubiera habido Un problemón Pero así de primeras No debería de pasar nada Vale A ir afilado A ver cuánto le bajo Crítico Bueno fue crítico Oye que buen gama que tienes Tiene un ítem Que le aumenta críticos Utiliza una habilidad Que tiene posibilidad De crítico No saca crítico Y el rival Me saca crítico Perfecto Me encanta Pokémon Es un juego Bastante Agradable de jugar No veo nada Vale A ver que cositas hay por aquí Creo que ya no hay nada más O a todos Hay entrenadores En serio Vale Pues pauso Voy a ir a curar chicos Y ahorita nos vemos Vale chicos Ya está Ya curé a mi equipo Pokémon Puse ahora a Miki de primeras Hago todos estos movimientos Innecesarios Para que cambie la pantalla Y se desmulle rápido Puse a Miki de primeras Porque efectivamente Es el Pokémon con menos nivel Y me apetece pues Que vaya leveleando De hecho no sé si ya Quieren repartir la experiencia Creo que ya todos Están leveleando muchísimo Y creo que me dijeron Que no pueden pasar del 25 No del 27 creo Al 25 es que evoluciona a Timbole Y de hecho tengo que Uy pero poción Tengo que levelear a Timbole Así que ya Compañero Creo que te voy a quitar esto Y se lo voy a dar A Timbole Que se me había olvidado Es al 25 Que evoluciona No hasta el 25 Pueden subir Mis Pokémon Voy ahí Me había confundido Bastante Vale aquí no hay Absolutamente nada Parece No no hay Absolutamente nada Lo cual se me hace Bastante sospechoso Pero bueno Me han hecho perder tiempo Supongo que han cumplido Con su meta Su objetivo Su misión en la vida Muy bien Los felicito Pero joder Los que están viendo ese video Como que no se lo agradecen tanto Que digamos eh Pero bueno Vamos a llevar una vida dinámica Esta actitud compañero Supongo Cualquier estilo de vida Supongo es buena Siempre cuando la disfrutes Y ya está Pero bueno Rogenrola Vale perfecto Un Pokémon de tipo Bueno que es débil Débil De tipo lucha Y tenemos a nuestro querido compañero Mique 03 de primeras Así que con un Eh Golpe roca Debería de destrozar A ese Pokémon Que parece una roca Que es el tipo roca ¿Verdad? Golpe roca ¿Cuánto le baja? Luego ensoteas No creo Pero a ver Uh Ay aparte Aparte fue crítico Aparte dije Aparte Fue crítico Perfecto Vale vamos con otro golpe roca Y ese roca en rola Debe de caer Too easy El roca en rola Enemigos han debilitado Vale 116 puntos de experiencia Acá acá la experiencia Ruiz sube al nivel 23 Perfecto Le suben los stats Ataque especial Gine 34 Nada mal Alboroto No era una habilidad buena esa ¿Verdad? Ataca de forma alborotada Durante 3 turnos Mantiene despiertos a todos Está bien Porque últimamente Me están utilizando Bostezo Pero Atacar 3 veces consecutivas No tener la posibilidad De cambiar de Pokémon Nones Me da a mi que no No aprender alboroto No me llama absolutamente Pero para nada Un Timbun ¿Quién dijimos que era Timbun? Vale Este que es de tipo Lucha siniestro ¿Verdad? Lucha nada más Debilidad volador Psíquico Ada Cambiar Pokémon Vamos a sacar a nuestro querido compañero Isaac G Pero me da miedo Porque ahora que me acuerdo Este también tenía una habilidad De tipo roca ¿Verdad? Que recuerdo que me ha agarrado Desprevenido Bueno pero si Isaac G saca un crítico Debe de matarlo sin ningún problema Así que compañero Si vives o mueres Todo depende de ti Perfecto Siempre confío ¡Ah no fue el crítico! Joder El damaje ¿No? Vale ¿Qué Pokémon me saca ahora? Me saca un otro Robin Roll Perfecto Pues vamos a volver a sacar a mi Que como digo Está mal de nivel Me gustaría sacar a Aladin Porque él también tiene Un ataque por lucha Pero no Y aparte tiene Staff a favor De tipo lucha Pero no por dos Vale Intimidación Golpe roca A ver si le bajo la defensa Y sin ser crítico ¿Cuánto le bajo? Vale Le bajo la defensa Así que en el siguiente turno Creo que muere Es que creo que ahí no le afecta La arena ¿Verdad? Así que Si no le afecta no muere ¿En serio me vas a hacer 5 golpes? Perfecto Me baja 4 PS Así que no me mata A no ser que alguno de esos sea crítico El cual esperemos que no ¡Uuuh! Perfecto Ahora que no pienso Habilidades que golpean De 1 a 5 veces Con ítems que den Posibilidad de crítico Estaría bastante bien ¿Verdad? Porque cada habilidad Puede dar crítico ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Operarios fatigados! ¡Diríganse a las casetas Cerca de Ciudad Porcelana! Vale Y si yo no soy un operario Pero estoy fatigado ¿Qué procede? ¿Qué ocurre? Me discriminan ¿Cuánto tiempo llevo de grabación? ¡Ya llevo 20 minutos! ¡Y al final no avanzamos en la historia! ¡Qué weá! ¿Por qué? ¿Cómo me distraigo tanto? Vale Hay otro enemigo aquí ¿Eh? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Subimos Ah, no, no puedo subir Vale Pues vamos a querer Vamos a poner Vamos a querer ¿What? Vamos a poner a nuestro Compañero Joel de primeras Para que debuffe Y a ver si puede luchar Aunque lo dudo Me están sacando puros Pokémon De tipo agua Lo cual me está desanimando Bastante, la verdad Pero bueno ¡Qué macho te son buenos operarios! ¡Vas a ver qué músculos tengo! ¡Vaya compañero! A ver qué tal me va Debilidad, agua, planta, hielo, lucha Dicho Ahora, ok A ver qué Pokémon me saca Me saca nada más y nada menos Que un Team Burf El cual Este tipo lucha Pero bueno Al menos está debuffadísimo Así que Vamos a cambiar O sea, debuffadísimo Con Intimidación Me refiero Pero me revienta No tengo nada De defensas Y tampoco tengo nada Que le haga counter ¿Hay menos? ¿Utilizó venganza? No vi qué hizo, eh No vi qué hizo No vi qué hizo Así que voy a cambiar A el querido Aladín Que somos el mismo tipo Así que no me debe De one shotear Con un ataque de tipo Está acumulando energía Creo que se utilizó Venganza No vi qué hizo Por estar viendo La wiki De que estaba viendo Los stats de Sandy Es que tiene buena velocidad Y buen ataque No ¿Por qué se quedó? Bueno Venganza creo que Este tipo normal Y aparte falló Y lo debuffé más Así que estuvo bien Pero Pasé miedo Saqué sin querer A Joel En vez de Isaac G Pero bueno Oh, ese grito ahí Me salió de todo el alma Pero Realmente no había Un motivo Pero es que Simplemente vi que Saqué sin querer En serio Bueno, está debuffado No me debería de bajar tanto Pero fue crítico Eh, aladín compañero Uy, qué combate tan raro Ha sido este, eh Patada baja Era de tipo lucha Así que no me iba a bajar tanto Pero bueno En fin Vamos con hidrocarga Ya está Que ese timbur muera Por favor Que casi la fodo Vale, me aumenta la velocidad Poco energía Vale Creo que esto aumenta La posibilidad de crítico Pero ya está Muertísimo compañero No va a llegar tu turno En el que ataque Si me puede sacar un crítico Y además ya los gaste Pero bueno Y ya está Ese timbur Muertísimo De cual me va a dar Muy poquita experiencia Porque básicamente Se repartió entre todos 49, 47, 47 Y Rishi gana Porque tiene el repartir Experiencia Pero bueno Menudo quién sabe qué Pero bueno chicos Yo creo que iba a dejar Por aquí el capítulo de hoy Vale, a ver Quiero ver si Si ya no hay enemigos Por acá Y efectivamente Ya no hay rivales Ya no hay contrincantes Así que Tomo esta MT 41 Tormento Que no me gusta Pero para nada De hecho creo que Joel ya tiene Tormento Así que Digamos que esta exploración Fue un poquito innecesaria Pero bueno Hemos conseguido Una MT Que nunca está de más Nunca está Nunca se sabe Perdón Atormenta y enforza el objetivo Que no puede usar dos veces seguidas El mismo movimiento Gata Pero bueno Que si chicos Ya dejo aquí el capítulo de hoy El cual Pues les pido una disculpa Por no haber avanzado en la historia Pero ya en el capítulo de mañana Podemos avanzar en la historia Con toda la confianza Del mundo Sin preocupación alguna De Pero que había por ese camino Hubiera ido por ese camino Y aparte ya tenemos el team Lebleado Lo cual está bastante Bastante bien Pero bueno chicos Ahora si que si Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Let's Tres 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 Tres